Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión número 48 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 10 horas con 9 minutos del día lunes 6 de noviembre del 2023, damos con licencia los trabajos de esta comisión, por lo cual solicito al secretario, a la regidora Karina, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Adelante. Buenos días, con su permiso, Oscar Aronelas Martín. Presente. José Mario Ñiguez Franco. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ramón González González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Tiene falta justificada. Le informo que estamos presentes en 9 de 10 ediles y al mismo tiempo le informo que nos acompaña la licenciada Rebeca Franco, que posteriormente se integrará con nosotros a esta comisión como regidora. Bienvenida. Con su permiso. Existiendo conseclar abierta la comisión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirlo el siguiente orden del día, por lo cual le solicito al secretario de lectura a los mismos. Con su permiso. Punto número 1. Registro de asistencia y declaración de coro. Punto número 2. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Mediante el oficio 14-018-2023, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, donde hacen del conocimiento de esta comisión que no tiene ningún inconveniente en la petición realizada por el ciudadano Javier Hernández Maciel, propietario, en la que solicita autorización para escriturar a favor del municipio de Tebatitlán de Morelos, una superficie de 564.56 metros cuadrados, como área de sesión para destinos, para dar cumplimiento a la subdivisión que le fue autorizado en un predio ubicado entre la calle Saturno, calle Nebulosa y calle Neptuno, en la delegación de San José de Grasa. Punto número 4. Con el oficio número 14-019-2023, emitidos por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, informan a esta comisión su dictamen favorable relacionado a la solicitud realizada por el arquitecto Raúl Barajas Barajas, donde pide autorización para que el municipio de Tebatitlán de Morelos reciba las obras de urbanización del desarrollo denominado Santa Clara. Ubicado por las calles 5 de febrero, sin número, al oriente de esta ciudad, anexando para tal efecto copias de las constancias de servicios de alumbrado público, parques y jardines, obras públicas, agua y saneamiento del municipio de Tebatitlán, Comisión Federal de Electricidad, así como las copias de la escritura de áreas de sesión para destinos y vialidades debidamente registradas en el registro público de la propiedad. Punto número 5. Mediante el oficio EXT 1.085 de GONAL 2023, suscrito por los ciudadanos José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, y Mario Alejandro Gutiérrez, jefe de RAMO 2033, solicitan que se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa RAMO 33, con cargo a la partida presupuestal que se indica en cada proyecto, destino, fuente de financiamiento 50-123, recursos federales, FISMUN, Fondo de Deportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2023, para ser ejecutado en el año 2023 por la Jefatura de RAMO 2033, las cuales se describen a continuación. 23, FISMUN 093-026, empedrado de calle Justino Orona en la delegación de Pegueros, en el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta 807 mil 419.85 pesos. 23, FISMUN 093-027, construcción de la línea eléctrica y alumbrado público en la calle Federico López y Pino Suárez, en la delegación Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta 650 mil 313.40 pesos. 23, FISMUN 093-028, empedrado de calle Campos, elíceos en la cabecera municipal de Tepatlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta 294 mil 439.98 pesos. 23, FISMUN 09-3029, rehabilitación de baños, rampas incluyentes en la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla, con clave 14 DPR-1029-L, en la localidad de Zacamecate, en el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta 273 mil 241.94 pesos. Punto número 6, con el oficio número 14 O2-020-2023, emitidos por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, Jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, solicitan se autorice dejar sin efecto el Acuerdo de Ayuntamiento 764-2021-2024, de fecha 7 de septiembre del 2023, relacionado al fraccionamiento, la CIMAT etapa 2, lo anterior debido a que existe un error en el punto primero, donde menciona que la superficie del área de cesión para destinos es una superficie total de 9.224.81 metros cuadrados, dividido en dos fracciones. Uno, EF-02, corresponde a 4.717.92 metros cuadrados. El dos, corresponde a 4.506.89 metros cuadrados. Siendo lo correcto en el área de cesión para destinos, será una superficie total de 6.724.81 metros cuadrados, dividido en dos fracciones. La primera sería 4.717.92 metros cuadrados, y la segunda 2.006.89 metros cuadrados. Punto número 7. Mediante el oficio número 14, Oto 221-2023, suscrito por los ciudadanos Martín del Campo, Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, hacen de conocimiento de esta comisión la petición del ciudadano Armando Aldrete Barban, donde solicita la autorización para llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominada La Esperanza, etapa 3, ubicada al suroeste de esta ciudad, anexando para tal efecto copias de las constancias de servicios de alumbrado público, parques y jardines, obras públicas, agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán, Comisión Federal de Electricidad, así como las copias de la escritura de vialidades. Punto número 8. Mediante el oficio número 2, Oto 512-2023, el ciudadano David Martín del Campo, Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, solicita se apruebe el proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Agaves y Tequilas, Don Pilar, SRL-DCB, para un predio ubicado en Capellania, Capellania, número 20, Colonia Ranchería, a 5.2 kilómetros al oeste de la delegación de San José de Gracia, propiedad del ciudadano Pilar Contreras Márquez. Punto número 9, puntos varios, punto número 10, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba la posición unánime. Antes de continuar, le doy la bienvenida tanto al arquitecto David Martín del Campo, Plasencia, y al arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Valls. Bienvenidos. Y de la misma forma, en uno de los puntos varios, el señor Luis Antonio Padilla de la Mora, le voy a dar el uso de la voz para que explique un tema, también le doy la bienvenida. Bienvenido. Adelante. Con su permiso, punto número 3, mediante el oficio 14, O2 018, diagonal 2023, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo, Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, donde hacen del conocimiento de esta comisión, que no tiene ningún inconveniente, en la petición realizada por el ciudadano Javier Hernández Maciel, propietario en la que solicita autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatelán de Morelos, una superficie de 564.56 metros cuadrados, como área de sesión para destinos, para dar cumplimiento a la subdivisión que le fue autorizado, en un predio ubicado entre la calle Saturno, calle Nebulosa y calle Neptuno, en la delegación de San José de Gracia. Es cuanto. Gracias. Para explicar los puntos 3, 4, 6, 7 y 8, y un punto vario que también va a haber, pido darle el uso de la voz al arquitecto David Martín del Campo, Plasencia. Hacerlo levantando su mano, por favor. Muchas gracias. Arquitecto, voy a explicar el punto número 3. Muchas gracias, regidor. Buen día, buen día a todas, buen día a todos. Gusto en saludarles. Miren, comentarles, este punto es relativo a una subdivisión que se hizo ya hace algunos años atrás. En esa subdivisión que por ahí se les anexó copia, se le pidió como requisito al particular que hiciera lo correspondiente a un tramo de calle que daba a esos predios de la subdivisión. Por cuestiones que desconozco, pasaron años y no lo había hecho, pero ya hizo la infraestructura, la persona, y presentó la solicitud para poderle escriturar al municipio ese pedazo, ese tramo, o esa superficie de calle. Bueno, comentarles que se mandó al personal de la dependencia a verificar y efectivamente se corroboró que sí coincide la superficie y que sí está realizada la infraestructura. Y en este momento lo que pide el particular, pues es que pueda escriturarle al municipio esa superficie de 564.56 metros cuadrados. Es de área de sesión para destinos, perdón, una disculpa, para dar cumplimiento a la subdivisión del predio ubicado en la calle Saturno, Nebulosa, y calle Neptuno, esto es en la delegación de San José de Gracia. Es de área de sesión para destinos, perdón, una disculpa por el error, pero él pide la solicitud de escriturarlo. ¿Se verificó la superficie y sí es correcta? Sí coincide con lo que se autorizó hace años. Gracias. Adelante, regidor. Esta superficie equivale a la calle que realizó esta persona que hace la petición. Sí, es correcto, regidora. Esa superficie de 564.56 es lo que aparece en el documento de la subdivisión. No sé si por aquí el regidor Oscar tiene la copia. No recuerdo exactamente el año, pero es una subdivisión de años atrás y propiamente la persona quiere escriturar, como para ya finiquitar su proceso, que tenía años sin finiquitarlo. Lo que nosotros hicimos fue corroborar y sí coincide la superficie. ¿Alguna otra pregunta? Igual lo voy a pasar para allá para que vean. Gracias. Presidente, hay una diferencia entre lo que muestra el plano a lo que viene en el punto. No sé si deban corregirla en el plano. Dice 566 metros con 5 centímetros y aquí en el punto dice 564 metros con 56 centímetros. No sé si habrá que corregir ahí para que pase el punto como viene aquí en el plano. ¿Hay una diferencia entre este? ¿Hay una diferencia entre la que hay en el plano? Por favor, ahora. ¿Para que se ponga? Es punto 56 aquí y aquí en el punto 05. Dice 66, 566 metros. Y acá son 566 metros. Es una diferencia entre 2 metros y pico. Sí, mire, comentarle, regidora. Efectivamente, este no es el, digamos, la autorización. Es un levantamiento topográfico que se realizó, pero lo autorizado que viene en este documento de la subdivisión que fue el 29 de enero de 2018, se autorizó el área de cesión para destinos de 564.56. Fue lo que el particular nos solicitó. Bueno, se lo solicitó directamente al regidor Oscar. Él en su solicitud está solicitando la cantidad que se autorizó de los 564. Probablemente en el levantamiento topográfico hubo una diferencia mínima que es como de un metro cuadrado, pero no es una diferencia significativa. El documento oficial de la subdivisión, que es este, es el que tiene la superficie de los 564 que corresponde con el área del proyecto autorizado. Este que usted menciona es un levantamiento posterior topográfico. Seguramente hubo una mínima diferencia, pero es como de un metro cuadrado y fracción que no impacta. Gracias, arquitecto. ¿Alguna otra duda o comentario? Quien está a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Gracias, se aprueba la posición unánime. A una ausencia de la regidora Susana. Pasamos al siguiente punto, adelante. Con su permiso, punto número 4. Con el oficio número 14, OTU 019, diagonal 2023, emitido por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, informan a esta comisión su dictamen favorable relacionada a la solicitud realizada por el arquitecto Raúl Barajas Barajas, donde pide autorización para que el municipio de Tepatitlán de Morelos reciba las obras de urbanización del desarrollo denominado Santa Clara, ubicado por la calle 5 de febrero sin número al oriente de esta ciudad, anexando para tal efecto copias de las constancias de servicios de alumbrado público, parques y jardines, obras públicas, agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán, Comisión Federal de Electricidad, así como las copias de la escritura de áreas de sesión para destinos y vialidades debidamente registradas en el registro público de la propiedad. Es cuanto. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Miren, comentarles este punto es relativo a la petición que hace el arquitecto Raúl Barajas, Barajas en donde solicita la autorización para la recepción de las obras de urbanización de un desarrollo llamado Santa Clara. Para que tengan la referencia, este desarrollo está ubicado, digamos, por la calle 5 de febrero, en la parte hacia el oriente de Lomas del Carmen, por 5 de febrero, este es el desarrollo de Santa Clara. Prácticamente ya está terminada la urbanización, ellos ya cuentan con sus constancias de servicios de alumbrado público, parques y jardines, obras públicas y de Aztepa, así como de la Comisión Federal de Electricidad. Tienen también ya escrituradas las áreas de sesión, que ya habían sido previamente aprobadas en esta comisión. Prácticamente ya tienen todo finiquitado, documentos, pagos, todo. Están solicitando que se proceda a la recepción de las obras de urbanización. Muchas gracias. ¿Alguna duda o comentario, regidores y regidoras? Quien esté a favor de los que están en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Gracias. Se aprueba con ocho a favor y una ausencia. Pasamos al siguiente punto. Con su permiso. Punto número 5. Mediante oficio ex 1.085-2023, suscrito por los ciudadanos José Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y María Alejandra Gutiérrez, vice jefe de ramo 2033, solicita se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia, con recursos del programa Ramón 33, con cargo a la partida presupuestal que se indica en cada proyecto destino. Fuente de financiamiento 50-123, recursos federales, FISMON, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2023, para ser ejecutado en el año 2023, por la jefatura del Ramón 2033, siendo las cuatro obras antes mencionadas. Es cuanto. Gracias. Adelante, arquitecto Mario. Alejandro. Muchas gracias, buenos días. Bueno, para ser breve, las cuatro obras que estamos proponiendo, para que se autoricen en Cabildo, uno es Empedrado de la calle Justino Orona, en la delegación de Pegueros, en el municipio de Tepatitlán, por la cantidad de 807 mil pesos. La segunda obra, Construcción de línea eléctrica y alumbrado público, en las calles Federico López y Pino Suárez, en la delegación de Capilla y Guadalupe, en Tepatitlán, por la cantidad de 650 mil pesos. La tercera obra es el empedrado de calle Campos Elíseos, en la cabecera municipal, por la cantidad de 294 mil. Y, por último, la rehabilitación de baños, rampas incluyentes en la escuela primaria Miguel Hidalgo Costilla, en la localidad de Zacamecate, en la delegación de Tecomatlán. Estas obras comentar que están registradas en Copla de Mún y le compartí al regidor el número de beneficiarios, que es lo que venimos comentando en las comisiones pasadas. Nada más que… No sé si alguien tenga alguna duda o pregunta. Muchas gracias. Gracias. Adelante, regidora. Solamente preguntarte, ¿tienes el dato de los metros que se van a empedrar? Porque veo una gran diferencia en 807 mil pesos del empedrado de Pegueros y 294 el empedrado en la cabecera municipal. Solamente saber si tienes el dato de cuántos metros se van a empedrar en cada lugar. Claro que sí, regidora. No son los mismos metros en las obras. Déjeselo en la información que les compartió el regidor, en el área del presupuesto, ahí vienen las metas y los alcances. Déjenme, me lo busco aquí. En la de Justino Orona, son 1242.6 metros cuadrados. Correcto. Y en la otra que le hicieron, en el lado de Campos de Liceos. 450 metros en Campos de Liceos. Muchas gracias. Por nada. ¿Alguna otra duda o comentario? Quien esté a favor de los solicitados en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Gracias. Cerrado con siete voces a favor y dos ausencias. Pasamos al siguiente punto, adelante. Con su permiso, punto número 6. Con el oficio número 14, O2 020, diagonal, 2023, emitido por los ciudadanos Martín del Campo, Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, solicitan se autoriza a dejar sin efecto la acuerdo de ayuntamiento 764-2021-2024, de fecha 7 de septiembre del 2023, relacionado al fraccionamiento, la cima, etapa 2. Lo anterior, debido a que existe un error en el punto primero, donde menciona que la superficie del área de sesión para destinos, es una superficie total de 9.224.81 metros cuadrados, dividido en dos fracciones, la primera de 4.717.92 metros cuadrados, y la segunda de 4.506.89 metros cuadrados. Siendo lo correcto, que el área de sesión para destinos es una superficie total de 6.724.81 metros cuadrados, dividido en dos fracciones, la primera de 4.717.92 metros cuadrados, y la segunda de 2.006.89 metros cuadrados. Es cuanto. Gracias. Bueno, antes de darle uso a la voz al arquitecto para que explique el punto, comentar que en este punto específicamente se pide dejar sin efectos el acuerdo antes citado y generar otro nuevo acuerdo, pero igual ahorita la justificación la va a dar el arquitecto David. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Comentarles, este punto va relativo al fraccionamiento de la cima. Les voy a exponer de manera más o menos breve los antecedentes para que se entienda el punto. En el año 2000, precisamente con fecha del 19 de mayo, se autorizó una subdivisión hace ya 23 años y medio. Una subdivisión en un predio denominado Los Conejos. Ese predio precisamente es donde se ubica ahorita el fraccionamiento. Esa subdivisión se hizo a nombre de la propietaria, la señora María Guadalupe Hernández Villaseñor. En ese momento era la propietaria del predio. Como siguiente punto de antecedentes, derivado de esa subdivisión, bajo acuerdo de Ayuntamiento número 683-98-00, derivado de la sesión de Ayuntamiento número 69, de fecha 24 de mayo del año 2000, se aprobó por unanimidad lo siguiente. De ese predio que se subdividió entre otros predios que se le autorizaron a escriturar al municipio, que eran vialidades como la calle Universo, en ese predio se ubica una superficie donde hay unos tanques de almacenamiento y distribución de agua. En ese año 2000, se autoriza en el acuerdo de Ayuntamiento ya mencionado, escriturar al municipio la recepción por parte del municipio de 2.500 metros cuadrados, propiedad precisamente de la señora María Guadalupe Hernández Villaseñor. Y esos 2.500 metros cuadrados se autorizó que se destinaran en ese momento para la instalación de torres y tanques de almacenamiento de agua, el cual también formaba parte de ese predio, producto de la subdivisión. Ese predio se autorizó en esa sesión de Ayuntamiento, se recibió por concepto de área de sesión para destinos de forma anticipada para cuando se urbanizara ese predio. Es decir, no quedó, como habían quedado muchos puntos de acuerdo, que era para futuras urbanizaciones, no. Quedó explícitamente área de sesión para destinos de forma anticipada para cuando ese predio fuera urbanizado. Así quedó el acuerdo de Ayuntamiento. En fecha, 26 de agosto del año 2002, se escritura, se llevó a cabo la resolución adjudicatoria bajo la escritura pública, 43.517, a favor del Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos, bajo la notaría número 3 desde el licenciado Caditano Casillas y Casillas, en el cual la señora Guadalupe, María Guadalupe Hernández Villaseñor, hizo la transmisión patrimonial de ese predio de 2.500 metros al municipio. Posteriormente, en el año en que el particular, actual, el propietario, el señor Santiago Vargas Ceballos, actual propietario y desarrollador, adquiere ese predio, se tenía conocimiento del acuerdo, es decir, que esos 2.500 eran parte de la sesión anticipada, pero no tenían conocimiento que ya había sido escriturado al municipio. Por lo anterior, que se está comentando, el proyecto definitivo de urbanización se hizo por el predio completo, es decir, contemplando esos 2.500 metros que eran parte del predio. Ese proyecto definitivo viene autorizado ya de años atrás, de hace, no recuerdo si 3 años, 4 años atrás que se autorizó el proyecto definitivo. No se tenía conocimiento que ya estaba escriturado, más sí que estaba reconocida esa superficie. Bajo acuerdo de Ayuntamiento número 764, ya de esta administración, derivado de la sesión número 78, del 7 de septiembre del 2023, se aprobó la escrituración de las diversas áreas, tanto de vialidades como de las áreas de sesión para destinos. En esas áreas de sesión para destinos, no en las vialidades, las vialidades están todas correctas, las áreas de sesión para destinos estaban compuestas de dos predios, un área de 4.717 y otra de 4.506. En la segunda área, la de 4.506, es donde está inserta esa superficie de 2.500 metros cuadrados, que ya está escriturada en el municipio. Es decir, esos 2.500 ya se le escrituraron. Y el tema se dio a la luz cuando fueron a hacer los abolús a Catastro. Revisando antecedentes, el personal de Catastro detectó que ya se habían escriturado esos 2.500 metros cuadrados, ya son del municipio. Por lo tanto, ese predio de 2.506.89 que se había autorizado aquí a escriturar, pues prácticamente ya nomás se tiene que escriturar el resto. Es decir, se le tienen que descontar esos 2.500 que ya estaban escriturados y va a quedar una diferencia de 2.006.89 metros cuadrados. La petición actual es para no para no complicarse con dos puntos de acuerdo distintos. La petición actual es primero que quede sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 764 guión 2021-2024 que se derivó precisamente de la sesión de ayuntamiento número 78 del 7 de septiembre desde el 2023 y que se apruebe un nuevo acuerdo. Todo quedaría exactamente igual que el anterior a excepción de esa área de sesión para destino que se le van a descontar los 2.500 metros que ya son del municipio. es decir, el espacio verde 0.2 quedaría exactamente igual que en el punto de acuerdo anterior los 4.717.92 todas las vialidades las 8 superficies de vialidades quedarían exactamente igual que en el acuerdo anterior el único que cambiaría sería el área de sesión para destinos IN-U-1 que es donde está ubicada esa superficie de 2.500 metros para escriturar en el municipio el resto es decir los 2.006.89 todo lo que acabamos de comentar lo que acabamos de comentar ya se tiene los documentos se les hicieron llegar está tienen por ahí ustedes las copias de la subdivisión del año 2000 también tienen las copias del acuerdo de ayuntamiento del año 2000 está también la copia de la transmisión patrimonial donde la señora de la escritura al municipio está también para que el tema quedara claro le pedimos al particular que hicieran un documento notariado en donde la señora le cede los derechos completamente al dueño actual también por ahí está ese documento tienen ahí los documentos de todos los antecedentes básicamente aquí el tema fue que no se tenía conocimiento por parte de quien compró ni por parte del personal de la escritura en el momento que autorizaron el proyecto definitivo que vuelvo a insistir viene de unos años atrás esa autorización pero esos 2500 pues ya son del municipio por eso es que se pide este nuevo acuerdo para que solamente se escriture lo restante de esa superficie nada más para corroborar la información a ver si me queda un poco claro la diferencia es para retornarle al fraccionador la de 2500 metros mire la diferencia regidora las áreas de sesión para destinos se aplican a los predios no se aplican a las personas se aplican a los predios que son urbanizados los 2500 metros que estamos haciendo referencia que ya se escrituraron en el municipio bajo acuerdos de ayuntamientos se autorizaron como sesión anticipada para ese predio por lo tanto ahorita se está pidiendo no la modificación el nuevo acuerdo para que del predio que originalmente se había considerado de 4600 4700 4600 y restito 4500 permítame por favor 4500 4506.89 ese predio que ya se había autorizado escriturar 2500 metros ya son del municipio es lo que se está comentando no se tenía conocimiento de esa escrituración ni del propietario que compró ni del personal de la jefatura cuando se autorizó el proyecto definitivo pero ahí está el acuerdo de ayuntamiento está la transmisión patrimonial por lo tanto lo que se pide es que como esos 2500 ya están escriturados pues solamente se va a escriturar el resto porque ya no podemos escriturar algo que ya se escrituró es nomás para escriturar el resto que sumando los dos van a completar los 4500 y cachito ese básicamente ese es el punto todo lo demás queda exactamente igual solamente es esa superficie entonces el resto que se escrituraría serían los 6724.81 si es correcto con la diferencia que se va a escriturar y sumando esos 2500 metros ya va a completar ese polígono de 4500 y cachito gracias si con gusto la documentación la tienen ustedes en copia por cualquier duda tienen ahí copia de los acuerdos de ayuntamiento y de los documentos que estamos haciendo mención adelante regidor Arturo si buenos días compañeros con su permiso presidente si yo nada más diría que si el que el dictamen salga en que se apegue estrictamente a como es solicitado por lo por el arquitecto David y por el ingeniero José Jesús Reyes Gutiérrez ya que aquí hace hace mención el primer punto que se quede sin efectos el acuerdo anterior y el segundo es muy claro donde habla de las áreas de cesión para destinos y también de las áreas de cesión para vialudar así viene el documento entonces sí que quede tal como se solicita porque si no el dictamen sería primero se deja sin efectos el acuerdo de ayuntamiento mencionado en punto segundo se autoriza la escrituración de las áreas de cesión de destinos y hace énfasis las dos a la que está correcta desde el acuerdo anterior y a la modificación restando los 1500 metros que ya está estructurado por un municipio quedan totales 6 mil 724.81 metros cuadrados y el tercero lo mismo las vialidades la recepción de las ocho vialidades que son 16 mil 277.35 metros cuadrados prácticamente serían tres puntos lo que comenta el regidor porque aquí viene en el punto segundo viene el inciso A lo de áreas de separación de destinos y B las áreas de cesión para vialidades lo voy a leer textual para que quede más claro y ya para que sepamos realmente como quedaría el dictamen primero se autorice dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 764 2021 2024 derivado de la sesión de ayuntamiento número 78 de fecha 07 de septiembre del 2023 segundo se autoriza escritura a favor del municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco un área de cesión para destinos de desarrollo habitacional unifamiliar densidad alta H4U y comercios y servicios de nivel vecinal intensidad alta CB4 CP4 denominado la cima etapa 2 ubicado en la avenida 18 de marzo al sureste de la ciudad de Tepatilán de Morelos Jalisco consistente en una superficie total de 6.724.81 metros cuadrados dividido en dos fracciones siendo las siguientes uno 4.717.92 metros cuadrados 2.226.89 metros cuadrados tercero asimismo se autoriza escritura a favor del municipio las áreas de cesión para vialidades de desarrollo arriba mencionado con una superficie total que suma 16.277.35 metros cuadrados dividido en ocho predios con las siguientes medidas y aquí mencionas las ocho medidas de las ocho vialidades ¿qué les parece? ¿sí? no quien esté a favor de los resultados en este punto hacerlo saber levantando su mano muchas gracias siete votos a favor y ocho se abstiene a ver siete a favor abstenciones y una ausencia y una ausencia es una infraestructura ya existente con el desconocimiento que estaba en infraestructura simplemente es eso gracias pasamos al siguiente punto con su permiso punto número siete mediante el oficio número 14 otus 021 diagonal 2023 suscrito por los ciudadanos Martín del Campo Plasencia jefe de ordenamiento territorial y urbano y José de Jesús Reyes Gutiérrez director de desarrollo urbano y obra pública hacen del conocimiento de esta comisión la petición del ciudadano Armando Alrete Barbán donde solicita la autorización para llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado la esperanza etapa 3 ubicado al suroeste de esta ciudad anexando para tal efecto copia de las constancias de servicios de alumbrado público parques y jardines obras públicas aguas en la mitad del municipio de Tepatitlán comisión federal de electricidad así como las copias de escritura de vialidades es cuanto muchas gracias adelante arquitecto David muchas gracias regidor comentarles este punto va en el mismo sentido que el punto número 4 de la orden del día es decir el particular está solicitando que se lleve a cabo el proceso de recepción de la urbanización o el fraccionamiento denominado la esperanza etapa 3 la solicitud el propietario el ciudadano Armando Aldrete Barba comentarles que de la misma forma que el punto 4 este fraccionamiento ya cuenta con sus servicios tanto de alumbrado público parques y jardines obras públicas Aztepe y Comisión Federal de Electricidad ya cuenta con sus pausa corriente prácticamente tienen también terminadas las obras y ya tienen la escrituración correspondiente ya se había autorizado anteriormente en esta comisión está solicitando en este momento que se lleve a cabo el proceso de recepción de las obras de urbanización muchas gracias gracias perdón quien tiene alguna pregunta quien esté a favor de lo solicitado en este punto hacerlo saber levantando su mano gracias se aprueba con 8 votos a favor y una ausencia pasamos al siguiente punto con su permiso punto número 8 mediante el oficio número 2 O2 512 diagonal 2023 el ciudadano David Martín del Campo Plasencia jefe de ordenamiento territorial y urbano solicita se apruebe el proyecto ajustado del plan parcial de desarrollo urbano agaves y tequilas don Pilar SRL DCB para un predio ubicado en Capellana 2020 Colonia Ranchería a 5.2 kilómetros al oeste de la delegación de San José de Gracia propiedad del ciudadano Pilar Contreras Márquez Márquez es cuando muchas gracias adelante arquitecto David muchas gracias regidor este punto es referente a un proyecto de plan parcial de desarrollo urbano ya se había visto en esa comisión anteriormente porque ya se hizo todo el proceso desde la aprobación del pleno se llevó a cabo la consulta pública se hicieron las correcciones correspondientes en este momento se está el punto de acuerdo vienen tres puntos por ahí tienen la solicitud en donde primero se solicita que se apruebe por parte del pleno porque así lo marca el proceso del código urbano que se apruebe por parte del pleno el proyecto de plan parcial de desarrollo urbano ajustado es decir ya corregido de tequilas don Pilar como segundo punto de la solicitud es que una vez apurado por el pleno se solicite el dictamen de congruencia a la SEMADET Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco para que una vez obtenido su dictamen de congruencia el tercer punto de la solicitud es que tiene el dictamen se publique en la Gaceta y se registre en el registro público de la propiedad para que ya tenga vigencia básicamente esa es la solicitud comentarles que el particular ya hizo todo el proceso la elaboración del plan se autoriza primero aquí se elaboró el plan se sometió a consulta pública se solventaron las observaciones correspondientes y ahorita se necesita cumplir con estos requisitos para poder proceder a que ya quede vigente este plan comentarles también que de todos los planes parciales que se han estado viendo aquí que ya la mayoría están enterados están por darnos también ya el dictamen de congruencia de uno de los planes de más gas hidrocarburos ya también se había aprobado aquí en el mismo sentido que la solicitud actual y también de otros de los planes ya nos entregaron así hacía meses atrás el dictamen de congruencia de una tequilera se nos dio el dictamen de congruencia se publicó y se registró es decir van caminando lento pero bueno van caminando los procesos ahorita acaban de terminar cuatro consultas públicas de cuatro planes parciales pero de alguna forma se va caminando en este momento pues las solicitudes en específico de este plan de tequilas don pilar gracias alguna duda o comentario regidores quien esté a favor de lo solicitado en este punto se lo sabe levantando su mano se aprueba con ocho votos a favor y una ausencia pasamos al siguiente punto adelante con su permiso punto número nueve puntos varios gracias hay dos puntos varios el primero lo voy a hacer voy a hacer lectura yo del punto está un poquito largo y el segundo punto es le vamos a dar luz a la voz como les comentaba anteriormente al señor Luis Antonio Padilla de la Mora sobre una afectación en un predio de su propiedad por avenida Anacleto González Flores y avenida 18 de marzo bulevar perdón igual más bien si lo quieres explicar el punto el punto arquitecto David quieres explicar lo mejor para no hacer lectura del oficio tiene como cuatro hojas entonces yo creo que lo explique lo voy a ir pasando y cualquier duda en lo particular pues ya lo va lo va solventando ¿qué te parece? lo voy a poner para allá muchas gracias regidor bueno comentarles este punto es referente a un fraccionamiento denominado de las lomas ya se ve tratado también aquí en esta comisión creo que también ya la mayoría está enterado de lo que se trata este fraccionamiento de las lomas para que lo ubiquen está a un costado del colegio Chapultepec del colegio nuevo en su momento se les autorizó si mal no recuerdo en el año 2018 se les autorizó un proyecto definitivo se dio una licencia de urbanización y se llevó todo el proceso digamos digamos de la manera correcta entre comillas pero a la hora de revisar nosotros cuando nos hacen la petición para poder recibir la urbanización el fraccionamiento va a ser un coto cerrado y entonces se les pidió que las áreas de sesión para destinos pues tenían que estar afuera que las tenían que sacar y la propietaria en este caso es la ciudadana Armantina González tenía fuera del desarrollo está junto pero no formaba parte del proyecto definitivo hicieron una obra complementaria del circuito Efraín González Luna es una superficie aquí traigo el dato de 1900 1900 y cachito de metros ahorita les doy el dato exacto la señora en su momento bueno ella pretendía que esos 1900 y cachito de metros del circuito de Efraín González Luna que ella hizo con sus recursos se le tomara cuenta diaria de sesión para otras urbanizaciones porque el circuito de Efraín González Luna es una vialidad principal y el código urbano estipula que las vialidades principales se toman a cuenta de áreas de sesión para destinos entonces cuando detectamos esto se le hizo la solicitud pues que las áreas de sesión tenían que estar afuera y por ese motivo se pidió aquí en esta comisión meses atrás que se autorizara llevar a cabo un proceso de permuta es decir todas las áreas que iban a estar adentro que ahorita les hago mención se sacaran a cuenta de lo que ella hizo en el circuito de Efraín González Luna que se permutara la permuta es un cambio es un cambio de superficie de un lado a otro se autorizó que se llevara a cabo el proceso de permuta en esta comisión en el pleno se hizo el proceso se hicieron los avalúos comerciales y entonces ahorita en base a esos avalúos comerciales se está haciendo la petición ya formalmente de que ahora si se autorice la permuta de acuerdo a los avalúos porque las permutas la ley estipula que no son metro por metro tienen que ser en contra de costos entonces se hicieron esos avalúos y se está solicitando ahorita les leo con detalle la petición pero en resumidas cuentas se está solicitando que se apruebe hacer la permuta para que adentro del desarrollo no quede ninguna área propiedad del municipio ni vialidades ni áreas de cesión para destino en un principio también se quiere escriturar las vialidades se le pidió que no que solamente escrituran las vialidades externas y las internas las dejen como régimen de condominio porque es la manera correcta porque se va a cerrar si no estuviera cerrado no había ningún problema pero en el momento que se cierra pues los espacios internos ya dejan de ser públicos por lo mismo se le pidió esas dos cosas que las áreas de cesión las sacáramos y las vialidades internas no se le van a escriturar al municipio solamente al exterior y el punto de acuerdo se los explico de manera rápida va en el dentro del punto de acuerdo hay varias peticiones o digamos este datos que van vinculados o aclaratorios primero se está solicitando esta comisión que se autorice llevar a cabo ahora sí la permuta esto se desprende de los acuerdos de ayuntamiento aprobados ya previamente números 733 guión 2021 diagonal 2024 y del acuerdo de ayuntamiento 734 guión 2021 2024 que ustedes tienen copias ambos de fecha 20 de julio de 2023 ahorita se está solicitando que 5 áreas de sesión para destinos que estaban dentro del desarrollo que suman un total de 1607.97 metros cuadrados se permuten a cambio de lo que la propietaria hizo en la parte externa del circuito de Efraín González Luna el inciso B de la petición es en el sentido de que dicha permuta precisamente se realice a cambio de una parte de los 1930.13 metros cuadrados acreditado a que la escritura pública en 93.144 también propiedad de la propietaria que ya hicimos mención y que se permute por esa por parte de esa superficie del circuito Efraín González Luna que ya lo habíamos comentado ya se había autorizado aquí en esta comisión que al ser vialidad principal se tome a cuenta como área de sesión para destinos y en el inciso D se les explican los avalúos se presentaron avalúos comerciales en donde las cinco áreas de sesión para destinos internas dan un valor de 12.765.000 pesos y el valor de la área externa correspondiente del circuito de Ferengón González Luna da un valor comercial de 16.200.000 pesos es decir haciendo la diferencia nos queda una diferencia en valor no en metros cuadrados en valor de 3.435.000 pesos y si eso lo dividimos por el costo del avalúo comercial del circuito de Ferengón González Luna que es la parte externa que son 8.400 pesos nos da una diferencia traducida en metros cuadrados de 408.92 es decir se van a preguntar todas las áreas y le va a quedar a la propietaria solamente 408.92 de los mil novecientos y resto que se pretendía que se le tomaran a cuenta le van a quedar solamente esa diferencia de 408 a su favor y el resto se va a cambiar por las áreas internas que son las que se les habían aprobado y básicamente por último el inciso se pide que también se les reconozca ya solamente esos 408 .92 metros cuadrados todo esto vinculado vuelvo a repetir al acuerdo de ayuntamiento en este caso 733 de fecha 20 de julio del 2023 no sé si más o menos con todo lo que se comentó quedó claro o tienen alguna duda alguna pregunta o comentario relativo a este punto igual arquitecto los evaluos realizados por quién me preguntan que los evaluos fueron realizados por quién evaluos evaluos los evaluos los evaluos se hicieron por un perito externo son evaluos comerciales entonces si presentamos a los evaluos revisados más o menos iban en rango de parámetro y de ahí se sacó la proporción pero los evaluos se han realizado por un perito externo es decir no lo realizado el particular parte de mente del municipio es un perito evaluado adelante regidor con su permiso a ver una duda al inicio del proyecto no estaba contemplado que fuera en régimen en condominio David no estaba contemplado al inicio del proyecto que fuera en régimen de condominio o por qué se autorizó la sesión para sus destinos dentro de un predio que iba a estar circulado si es correcto es que en su momento si mal no recuerdo la licencia se autorizó en el año 2018 estando dentro la sesión para sus destinos en un predio en su momento así se les autorizó con las áreas dentro por eso es que nosotros hicimos la solicitud del particular que así no lo podíamos recibir pero era el régimen de condominio se supone que lo correcto es que cuando hay régimen de condominio en el interior no debe de haber áreas públicas los condóminos manejan sus propias áreas internas es decir las áreas verdes o las realidades en su momento si se les autorizó con las áreas dentro desconozco los motivos pero así se autorizó por eso es que por parte de la jefatura una vez analizando el tema y también en coordinación con sindicatura con el regidor Oscar porque hubo reuniones de trabajo previas se tomó la decisión de hacerle saber a la propietaria que no se le podía recibir de esa manera que tienen que sacarse las áreas y que las realidades tampoco tendrían que escriturársele al municipio por eso es que se está pidiendo la permuta yo mi opinión este tema se me hace muy delicado muy delicado y más con ese antecedente porque ahí incluso yo vería hasta hasta algo muy indebido pues el aceptar este tipo de de sesiones para uso de destino dentro de un predio que va a estar circulado en régimen en condominio pues cómo se va o sea cómo va a tener acceso la población o el porque es propiedad del de todo el pueblo de Tepatlán a un a un a un voto verdad si es en en ese sentido entonces yo este tema como para puntos varios primero y en una comisión no se me hace ninguna justificación presentarlo de esa manera yo pienso que deberían de citarnos para una mesa de trabajo para verlo muy muy a fondo analizarlo estudiarlo y que todo esté correcto más que nada por los antecedentes que presenta es mi mi opinión es cuanto pues un receso entonces regidores comentando en el primer punto barrio lo vamos a desagendar se puede decir de esa forma vamos a citar a los solicitantes para que nos expliquen a todos los integrantes de la comisión o invitados este tema para posteriormente todo se arregla subirlo en una comisión que que venga a futuro gracias pasamos al siguiente punto igual en este punto le pido al al señor Luis Antonio Paella de la Mora nos haga favor de pasar aquí en una de las sillas les comento aquí el señor Luis me ha estado buscando en algunas ocasiones para ponerme al tanto sobre alguna una afectación realizada en un predio de su propiedad tanto por el bulevar Anacleto González Flores y la avenida 18 de marzo antes de de darle digamos el trámite administrativo turnarlo a las diferentes dependencias del municipio que tengan injerencia en este tema si quise que los pusiera al tanto para cuando si nos alcanza los tiempos porque tenemos seis meses ya para este tipo de asuntos subirlo adelante una afectación de un predio de ellos por las avenidas 18 de marzo y el bulevar Anacleto González Flores adelante Luis Antonio perdón les pido el uso de la voz para el señor Luis Antonio Paella de la Mora hacerlo levantando su mano por favor adelante muchas gracias vengo a solicitarles el reconocimiento de la afectación en su tiempo cuando se se construyó el bulevar y la 18 de marzo tomaron las áreas necesarias del terreno en ese entonces lo que es el predio está ubicado entre la 18 de marzo y bulevar Anacleto González Flores el callejón de Cordillera Blanca y por la parte del sur está lo que es el racionamiento Sierra Hermosa se tiene la documentación desde 1936 de escrituras y planos y levantamientos actuales de perito topógrafo reconocido por el ayuntamiento lo que yo vengo a solicitar es el reconocimiento de la afectación y su posterior compensación llegando a la negociación en breve esa es la petición miren después de este de hacer la petición directamente con nosotros sobre el inicio de los trabajos y el reconocimiento de la afectación se va a tener que turnar a las áreas correspondientes en este caso a ordenamiento territorial para que valide lo dicho en su momento con documentos oficiales como las escrituras públicas donde pueda acreditar la propiedad del mismo predio entonces digo la raíz la raíz de de darle el espacio aquí al señor Luis es para que esté en el conocimiento y buscando la forma a ver si después de tantos años que tiene esta afectación se la reconozca de una vez por todas entonces pero claro no se vería a esta comisión con el visto bueno de en este caso de la de ordenamiento territorial así para que revise toda la la documentación todos los antecedentes si no ningún problema de hecho hay planos de lo que es del INEGI y planos de vistas aéreas que tiene el mismo ayuntamiento porque desde 1976 pues no hay planos pero hay vistas aéreas donde se de acuerdo a las escrituras y a Catastro se le limita bien el área se le limita bien el área y donde están las afectaciones entonces en su tiempo se estuvieron solicitando pero la verdad es que mala asesoría de nuestra parte con algún abogado y que el ayuntamiento de entonces pues no nos hizo mucho caso y es lo único que busca por lo pronto ahorita el reconocimiento de la afectación y ya que me reconozcan pues la posterior compensación de la afectación no, porque no, no piensa usted fraccionar en un futuro para nada porque en base a eso he platicado con el arquitecto David es que por ejemplo por el por el callejón desde 1980 o antes se tiene proyectada hacer la avenida Cordillera Blanca en su tiempo los encargados de obra pública no delimitaron a los fraccionadores para que dejaran el área de la avenida entonces ahorita si se quisiera hacer la avenida no tienen espacio donde hacerla porque tendría que poner yo todo el terreno y no se me hace justo entre otras peticiones le estaba solicitando que me dejaran mover a la hora de hacer un proyecto o por lo menos bajar la avenida para que ya quede ganar, ganar ustedes y nosotros una avenida delimitada aunque nosotros urbanizamos después porque somos varios y nos vamos a repartir con el señor David si nos repartimos no se va a hacer la avenida por ningún lado si no llegamos a un acuerdo antes de cómo hacerlo me dice presenta un un proyecto de urbanización le digo es que no todos mis hermanos quieren urbanizar ahorita o algunos no quieren urbanizar de repente entonces yo quiero presentar un proyecto donde venga la avenida y decir bueno la avenida nos comprometemos a hacerla y ya cada quien después que urbanice su cadastro y llegar a alguna negociación con ustedes y decir bueno cómo la podemos hacer para que ustedes ganen y yo también esa avenida estoy solicitándola que pues que me la tomen como área de donación ¿cuántas superficies? son cerca de 12 hectáreas el problema es de que me piden un proyecto que no tengo porque unos quieren nosotros no quieren urbanizar digo si nos repartimos el área y después cada quien hace la urbanización la avenida no se va a hacer porque no va a ser por el callejón porque no vamos a dar todo el terreno para que se haga entonces vamos negociando que digan ok yo bajo la avenida la hago pero tómame el área también como donación entre otras afectaciones está la 18 de marzo está el boulevard está el pozo número 5 también lo hicieron y está a nuestro nombre el predio donde está el pozo entonces son varios detalles que pues entre ellos queremos negociar o sea no es problema otra pregunta ¿no tiene algún otro antecedente o algún otro acuerdo de ayuntamiento en relación a a su predio? no hay ninguno nada nada yo tengo tiempo solicitando por ejemplo agua potable por lo del pozo y me han dado largas de que déjenme voy a investigar qué acuerdo hay digo es que no tienen ningún acuerdo tan es así que el predio está en mi nombre tengo cuenta catastral a mi nombre entonces ¿cómo van a tener ustedes algún acuerdo? no hay nada y le dieron largas y le están dando largas y largas entonces digo bueno creo que ya es justo que se haga justicia ahora sí preguntando y entre ellos este asunto está lo de la avenida lo de la cordillera lo del pozo lo del pozo y lo del bulevar y lo de la 18 de marzo entonces bueno pues vámoslo negociando o sea yo no tengo ningún problema de meterme en pleitos y demás vámoslo negociando pero que sea justo nada más es lo que solicito como digo yo tengo solicitando desde hace años pero pues siempre le dan largas y le dan largas y después y que no sé qué y pasa un ayuntamiento y haga otro y como ciudadano en el limbo miren al final no es tema particular de aquí de don Luis es un tema que es un tema que todos los que han pasado por aquí no quieren solucionar como este muchos muchos al final yo lo que estaba Luis que por lo menos esta vez buscar la forma de que le reconozcan la afectación y quien esté en este lugar en su momento le dé seguimiento a pues a a ser justo con él al final y como este hay muchos 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 pero al final de cuentas el reconocimiento también pudiera darse con la finalidad de que también pudiera solicitarse que fuera a la cuenta de porque porque usted está consciente que hay que donar las diaridades no, sí, sí yo estoy consciente en ello pero como digo como son varias situaciones por ejemplo lo de la avenida pues si quieren hacerla por el callejón nunca la van a hacer porque pues no es justo que yo dé todo el terreno para que hagan una avenida entonces digo bueno ahí tienen que compensarme de alguna forma no, y habrá que ver cómo están las fincas ahí si están regularizadas o no es el problema como digo en su tiempo nosotros solicitamos al ayuntamiento pues que fueran y los alinearan para que dejaran el terreno para hacer la avenida nunca lo hicieron entonces ahorita ya hay muchos que están construidos a filo del callejón el callejón es de 6 metros la avenida quieren que sea de 18 pues a dónde la van a hacer entonces decir bueno vamos ganando los dos quieren la avenida vamos dándole también un polo de desarrollo al pueblo en esa zona déjame bajar la avenida pero tómame la como área de donación y yo la hago la avenida yo pienso hacerla pero tómame la área de donación de todos eso se convertirá en una habilidad principal adelante regidor Arturo si gracias presidente pues yo creo Toño lo que vas a encontrar aquí con nosotros es toda la disposición para que se arregle esta situación que a lo que no tiene muchos años entonces nada más ver el conducto adecuado cuál es el proceso hay que pues verlo con David y hacer como una ruta a ver que ese tiene que el primer paso segundo tercero cuarto para que se solucione pero darle la formalidad ahorita nos da gusto y escuchar esta la problemática pero el conducto es te lo va a marcar en el área correspondiente de ordenamiento territorial y de nosotros vas a encontrar toda la disposición para que se para que se muchas gracias pero si hay que definir los pasos a seguir pónganse de acuerdo siéntense y vean lo que se necesita y nosotros pues irle avanzando en cuestión de la avenida ya lo habíamos estado platicando pero dice que no le corresponde definirlo porque tiene que ser sobre el plan de desarrollo que la tomen como de una avenida colectora a una avenida principal pero el cambiar de denominación no le corresponde a David sino que le corresponde al plan de desarrollo urbano y ahorita que lo están revisando entonces que ahí lo pusieran como que es la avenida principal de otra forma no se puede hacer porque no lo puede decidir ya lo estuvimos platicando es por eso mi intención de venir con ustedes pues para que me digan que ya sea porque él tiene las manos atadas pero que no lo puede decidir pero entonces ¿quién lo puede decidir? Igual yo le comentaba antes de la comisión que paso por paso y asunto por asunto en este caso primero nos vamos a ir por el reconocimiento de la afectación de tanto de 18 de marzo como Anacleto González Flores la vía me voy a poner de acuerdo con David para irnos para que en su momento se haga como debe de ser y cuando vaya a subir otra vez a la comisión ya venga pues bien dictaminado por esta área entonces están de acuerdo así que les parezca bueno igual pasamos al siguiente punto muchas gracias Luis punto número 10 clausura es cuanto siendo las 11 horas con 25 minutos de día lunes 6 de noviembre de 2023 damos por terminó los trabajos de esta comisión muchísimas gracias que pasen excelente día y tarde y noche gracias bien